Bueno, pues ya estamos de ese lado y si ya lo conoces, Edmundo Rivera, ¿quién es? Bueno, ahora sí que el especialista en el potencial de la mente, mi querido Edmundo, ¿verdad? Es que lo tengo que leer porque todavía no me lo aprendo bien. Oye, pues seguimos hablando de este tema que la verdad dices que es muy extenso y yo creo que sí, porque surgen y surgen y surgen y surgen preguntas al respecto de poder comer y no engordar. Exacto, cómo bajar de peso sin hacer dieta, solo haciendo una serie de estrategias que generan engaños, digamos a la mente, engañan a la mente, reacondicionan a la mente para pensar diferentes más. Vamos empezando con el tip del día de hoy para continuar con este tema. Miren, recomendación, ¿quieren bajar de peso? Algo bien sencillo de hacer, mastiquen más de lo que normalmente lo hacen. Les explico todos los beneficios que hay alrededor de eso. Siempre la gente cuando come, obsérvenla, cuando come es, come con mucha prisa. Hay gente que no mastica la comida. No, nada más empezar a sentir, ¿no? El placer de comer no está en tragar, sino en saborear la comida. Bueno, pues resulta ser que si yo mantengo la comida, si yo mantengo el bocado de comida dentro de mi boca mucho más tiempo, resulta ser que mi cerebro cree que estoy comiendo más de lo que normalmente como. Porque lo tienes más rato en la boca. Exactamente, por el simple hecho de mantenerlo más ahí en la boca. Y recuerden, repito lo que acabo de decir, el placer de comer no está en tragar, es en saborear lo que me estoy comiendo. Y darte el tiempo, ahora sí que casi, casi sentir cada uno de los condimentos que le están poniendo. Exactamente. De a qué sabe, a qué huele. Exacto. Entonces disfrutar un poco más la comida, ¿no? El cuerpo, cuando la mente percibe bien lo que estoy comiendo y realmente soy consciente de que estoy comiendo y estoy haciéndolo en un estado de tranquilidad, incluso la absorción de proteínas, vitaminas, minerales, mejora mucho más. La gente, no sé yo, si tú has visto a la gente en un restaurante, se sienta... No, no, come. Parece que son carreras. Y a veces también nos podemos justificar, decir, es que no tengo tiempo porque tengo que regresar a la oficina. Exacto, y ese es un problema gravísimo. Gravísimo. Entonces digo, si ya salís de todas maneras a comer, pues trata de darte el tiempo, aunque no comas los tres platillos que tenías pensado comer, ¿no? Sí, y hazlo con mucha calma. Mantén la comida mucho en la boca. Ahora, ¿qué beneficios colaterales tiene masticar bien? Bien, número uno, la digestión comienza por la boca. En la boca, por eso tenemos dientes, porque necesitamos triturar la comida. Para que pueda. Al pasar yo pedazos muy grandes de comida a mi estómago, genero muchos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es me empieza a dar flojera después de comer, lo que se llama narcolepsia pospandreal. Esto quiere decir la flojera que te da después de comer, porque le cargas tanto la mano al estómago con pedazos tan, tan grandes que el estómago hace un sobresfuerzo por tratar de digerir la comida y por lo tanto te da pesadez. O lo que se llama el mal del puerco, que por ahí hay gente que dice que es el mal del puerco. Pero bueno, la cosa es comer, el tip que te doy el día de hoy es mastica muy bien los alimentos y vas a ver que este tip va a hacer que tu cerebro crea que estás comiendo más. Oye, la próxima semana te voy a decir algo, en la próxima semana, no es lo mismo comer por placer que comer por mantenimiento. Exactamente. Eso también lo vamos a hablar y me gustaría como que desmenuzarlo esto porque tiene mucho que ver el comer por mantenimiento y aparte puedes también generar que no engorde. Exactamente. Las dietas se engordan, comer adelgaza, pero hay que saber cómo reentrenar nuestra mente. Pues muchísimas gracias mi querido, me gusta mucho platicar para que nos enseñes un poquito más a comer nosotros. Pues nos vemos el próximo martes con este gran tema, ¿te parece? Me parece, búsquenme en Facebook, Edmundo Rivera, en Facebook. Ahí está, pues nosotros continuamos con más porque hay una entrevista muy interesante que está con Augusto, vámonos. Y continuamos con mucho más y hágame el favor porque el día de hoy a usted le tengo, señora amiga, algo increíble. Y estamos hablando acerca, ¿sabe de qué? De todo lo que es la belleza y para ver si de belleza se trata. Bueno, quien nos lo va a explicar ahorita es Araceli que ya está con nosotros. Araceli, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contento de que estés aquí, oye, además con una modelo muy guapa, muy nerviosa. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tratamiento que está muy bueno e increíble. ¿De qué se trata este tratamiento, mi querida Araceli? Este tratamiento se encarga de, para las piernas ligeras, que es para la mala circulación, la flacidez, celulitis, te ayuda a levantar pompa, te ayuda a molear mala silueta de la cintura, se trabaja desde la planta de los pies hasta los hombros. Y lo que va a hacer es dejarte una figura súper bien. Así es, después también lo pueden utilizar hasta personas que se operan para bajar la fibrosis, que queden todavía más chiquitas de aquí. Como tú comprenderás. Exactamente. Araceli, qué barbaridad, muy bien, muy bien. Y este aparato es lo que va a hacer, tú en el caso de la modelo, ¿qué es lo que vas a aplicar? Le voy a aplicar un gel para las piernas ligeras y la parte del gel para reducir la cintura. Ajá. Y este, para bajarle un poquito la fibrosis. Ok. Lo que es esta parte. Esto se va a trabajar hasta aquí, hasta el área del abdomen, ¿no? Tú le pones gel y cómo es cómo funciona el aparato. Ok, ahorita te... Vamos a poner ese gel. Lógicamente son productos que son de esta y ahí vamos a poner eso. ¿Y esto qué va haciendo? ¿Va quemando la grasa o qué? Va quemando la grasa y aparte con su rodillito va guionizando el gel y ahí va penetrando y está haciendo lo que es la silueta de la cintura. Ok. Y ese aparato lo que está haciendo, ¿qué es? Es como tipo de... Es reductivo. Reductivo. Va manando la galvánica y lo que es la galvánica. ¿Para qué va a agarrar eso? Es la corriente galvánica para que le penetre el producto. Nuestra modelo está más que nerviosa. Tú tranquila porque te ves muy bien en la pantalla. Así que tú tranquila. Y eso vamos a aplicar y vamos a ir haciendo... De moldeado. ¿Eso duele? Un poquito. O no sé, la modelo que es... ¿Duele, modelo? No, no duele. Oye, pues yo creo que voy contigo porque mira, hay unas partes así. Oye, Araceli, quiero que me platiques un poco dónde te podemos encontrar, dónde estás, cuáles son las técnicas que más que encontramos contigo en tu negocio. Bueno, yo estoy en Claudio Tolomeo, 29-16, entre Osa Mayor y Juan Klepe. Y ahí te van a poder encontrar. Así es. ¿Tu teléfono? Es 33-13-10-56-30. ¿33-13? 10-56-30. 10-56-30. Ahí ustedes van a poder encontrar todo esto donde vamos a poder nosotros moldear el cuerpo, donde vamos a tener una figura espectacular. Están apareciendo los datos en pantalla. Ahí está Claudio... ¿Qué? ¿Polomeo? Tolomeo, 29-16, Colonia Arboledas, teléfono para que usted lo anote. Además, llámele. Si usted le llama, lógicamente, yo creo que Araceli se va a mochar con algún descuento que yo le pueda dar a la gente, ¿no? Claro, acuérdate que todo el mes tenemos el 50% de descuento. Todo el mes, 50% de descuento. Donde puede encontrar este tratamiento, poner el glúteo donde va, hacer cintura, terminar celulitis, un sinfín de cosas. Y todo eso lo puede encontrar en Arabi, con Arabi Spa. Lo invito a que se ponga en contacto en este momento para que vean todas las maravillas que tiene. Y aquí estamos viendo este tratamiento, que son aparatos de última tecnología, ¿no? ¿Cómo le llaman? Así es. Y aparte, pues el producto de GINOT es muy eficiente para los tratamientos de celulitis. O sea que la celulitis ya la podemos estar trabajando para que se reduzca muchísimo. Así es. La piel nada más se puede poner aquí roja, por lo mismo, para bajar la fibrosis. Pero no está lastimada, ni deja nada de moreto. Ok, perfecto. Pues ya lo sabes, Araceli, te queremos agradecer. Gracias por traernos este aparato, a esta modelo tan guapa. Y que bueno, ella va a quedar con un cuerpazo maravilloso. Llámele y vámonos contigo, mi querida Judith. Gracias, Araceli. Al contrario. Oye, ¿me haces amar? Claro. Gracias, Augusto. Y bueno, ya llegó la hora de conocer a los ganadores. Pero antes, ¿qué le parece si vamos a la respuesta de la Agustridia? La pregunta era, ¿a qué edificio trepó King Kong? Y la respuesta correcta era la opción B. B, B, B. La respuesta correcta es la opción B. Y ahí tienen ustedes. Ahora vamos a sacar a los ganadores. Aquí están, ya. El disco de Dina Buendía. ¿Quién se lo va a llevar? Ana Victoria Herrera se lleva ese disco. Ana Victoria, la cantante. No, bueno, ella viene mañana, pero no. Ana Victoria, bueno, ella tiene su disco de Dina Buendía. Qué maravilla, qué barbaridad. Un discasasazo. ¿Y quién se va a llevar la nieve de garrafa que tenemos aquí? Litros de nieve de garrafa, señores. Elvira Valdivia. Ajá. Es otra ganadora. De allá, saca la otra. Y saca otro de acá. Y otra ganadora es Patricia Navarro. Muchas felicidades. Patricia Navarro y Juanita Esparza. Juanita Esparza ya tiene sus litros de nieve. Y vamos a tenerlos aquí para que usted venga con una identificación aquí a 8TV y listo. Yo quiero agradecer a Pedro Mendoza que, como siempre, y usted lo sabe, me está arreglando y, bueno, dejándome más hermosa de lo que puede ser uno. Exactamente, iba a decir, pero a mí me iba a oír demasiado de mi bola atrás. Oye, ya hasta me preguntaron, ¿eh? Mira, ahí están los datos de Pedro Mendoza para que se ponga en contacto. Sí, búsquelo también a través de Facebook. Él va a hacer un curso de maquillaje. Entonces, pues, ponga mucha atención ahí con él. Sí, va a hacer un curso de maquillaje. Trae una técnica con aerógrafo. Gracias, Pedrito. Muchas gracias, Pedro. Un beso. A mí no me peinaste, oye, ¿eh? Qué gacho, güey. Pero ni modo. Señores, vámonos. Que tenga un excelente martes con sabor a lunes. Bye. Hasta mañana. Nos vemos. Llevame hasta el cielo, bájame de nuevo.